¡Bueno chicos! ¡Pues ya son las 7! Hoy sí chicos, hoy no nos salimos de Ultimate Team Hoy tenemos los Totis, hoy estamos con el ansia Hoy sí, aquí tenemos Mbappé, que guapa No sabemos si será oficial, ¿vale? Aquí tenemos los 11 Totis, la polémica No estaba Lionel Messi Lionel Messi no está en el 11 de los Totis Oficial que ha sacado EA Pero, veremos ahora que hay en sobres ¡Los delanteros! ¡Y la carta era fake! Mira que os dije que no os fiarais La carta era fake La de Mbappé era fake Mira que os lo dije, ¿eh? Era muy raro que esa imagen solo la tuviera el chiringuito No me jodas ¿Cómo la iba a tener solo en chiringuito esa foto? No, Mbappé 97, no es 98 Pero sale con el pelito azul, bien sexy Sale ahí, hoy salen en sobres los delanteros, hermanos Delanteros en sobres La delantera en sobres, chicos Vamos a ampliar por aquí Cristiano Ronaldo, 98 de media 98 de media también Lewandowski Y 97 de media Kylian Mbappé Esta vez no hay ningún Totti con 99, chicos Yo creo que era Lewandowski el que merecía el 99 de media No opináis igual Por la vida real me refiero Creo que Lewandowski merecía ser el único con 99 Porque hizo un temporadón de locos ¿Te imaginas que al final el de 99 es Bruno Fernández? Y nos trolean a todos Increíble Pues de momento parece que no va a haber ningún Totti con 99 Vamos allá Vamos a ver también En la tienda han puesto sobres Han puesto... Claro, es que como pongan rondo de sobres Estamos en la mierda Ahora no nos da tiempo a gastar No, vale, vale Han puesto estos que los abriremos Pero muy pocos No sé si pusieron ronda Porque si pusieron ronda igual ya se acabó No tengo ni idea Pero vamos a ver los objetivos, chicos Hoy es viernes Tiene que haber algo ¿Suárez? ¿What? Un Suárez de 91 de gratis ¿Qué es esto? 91 de media gratis Don Luis Suárez de 91 Bueno, los que tienen el One to Watch al carrer ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, casi 80 de ritmo Buen tiro Buen físico Buen regate No es la carta más meta Porque no tiene 4... Bueno, ¿te imaginas que le han puesto 4 skills? Se volvamos locos, eh A ver Marcar un gol de calidad en dos partidos Y cientos en amistoso Lo mejor de cada casa Lo mejor de cada casa Marca y asiste en el mismo partido Asiste con jugadores con mínimo de 4 piernas malas Mínimo de cada casa Marca en 14 Gana 10 ¿Qué es eso de...? A ver lo que piden ¿Qué es eso de cada casa? ¿Qué es esto? ¿En tu casa o en la mía? ¿O qué pasa? ¿Esto qué? ¿Te juega Bertinos Borne en los partidos? Clubes mínimo 3 Y ya está Ni máximo, ni media, ni hostia Bueno Esto va a ser de Jungle, nigga Bueno, a ver Tampoco es el jugador más meta que nos den Vamos a mirar un segundo solo Si tiene 3 o le han subido las skills Miramos rápidamente Suárez Y vamos allá Con los sobres que tengo guardados Y si han metido algo Abriremos los de la tienda Yo que sé Por abrir algo 4 de skills ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Le han subido a 4! ¡Sí! Así da gusto Así da gusto Y encima gratis Sí Tienes este Que es de 3 Que es de la temporada actual Pero tienes un momentos Con 4 de 4 Tenías 4 skills Así sí, hombre Así ya es utilizable Así sí Un killer ya con 4 skills Agilidad decente 83 89 de fuerza 91 agresividad Lo único bueno Le metes cazador Sí, el ritmo no es la gran cosa Pero todo lo demás es muy bueno Excepto ritmo muy bueno Y con 4 skills Así da gusto Así da gusto Bien, 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 bien Bien, bien, bien Muy bien, chicos Muy bien No han puesto Eso sí Vamos a SBC ya Porque habrán puesto votación Para el TOTI número 12 ¿O no? Vamos allá No sale nada de TOTI, ¿eh? No habrán puesto nada Se les habrá petado Se les ha petado Se les ha petado No hay nada, chicos No han dado nada de SBC No han sacado nada de SBC ¡Nada! No han sacado nada en SBC Sí, ese subar es para emisión Muy bueno Yo creo que se les ha petado Y lo van a sacar en un rato, ¿eh? Porque ha petado el juego La gente está diciendo Que los servers se han caído también Bueno, pues vamos a abrir Los apretos de la tienda No he mirado hitos Pero en hitos no va a haber nada, hombre Si nos deja entrar la tienda Nos ha dejado entrar la tienda Sí, sí, nos ha dejado entrar Digo, igual no nos dejan entrar la tienda ¿Deja abrir sobres? Sí, deja abrir sobres Entonces, chicos Me confirmáis Que los servers se han muerto, ¿no? Sí, sí Si no van los servers Ponen una F en el chat, chicos Si no van los servers Ponen una F en el chat Vale, ¿qué tenemos por aquí, Megas? Es que tenemos sobres muy buenos Estos sobres, chicos Son los SBCs de ligas Que hemos hecho El Atlético de Madrid El Real Madrid Y el Barça Que merecen mucho la pena También tengo algunos más por hacer Electropremium Es un poco F Vamos a abrir este De momento He hasta poniendo más tweets De lo del Toti Pero nada De SBCs, chicos Tenemos esos subres en objetivos Pero de SBCs Nada Y Mbappé Han salido ya en el mercado Mbappé Y vale 10 millones 10 millones Por Kylian Mbappé ¿Pagarías 10 millones Por Mbappé, Toti? ¿Sí o no, chicos? ¿Pagarías 10 millones Por esto? F para no Me sirve para sí En el chat Y en los comentarios Bueno, lo que voy a hacer Es abrir estos sobres Que tengo aquí guardados Abro también los promocionales Y acabamos por hoy ¿Vale? Porque tenemos el sorteo activo En Twitter Si no me seguís en Twitter Y tal Pues, claro No podéis participar En el sorteo entonces Si no me seguís Por ahí lo tenéis Si no sale un Toti Sorteo 12 FIFA Points 100 abrazos Tenéis el comando Toti En el chat de Twitch Aunque lo ponga en un parque Vale y os da el enlace Y tenéis para participar Hasta que acabe de abrir los sobres Así que corran Corran Que si nos sale un Toti Damos 12.000 FIFA Points Sorteamos En directito Van bastante petados los servers De que abrimos un sobre Acabamos al otro Bastó bastante petado Venga, da mega sobre Venga, mierda Mega todo Megalodon Mega todo Queremos ver ahí Azulito un Toti Tío Es lo que queremos ver Bueno Jadon Sancho Tampoco está mal Un Jadon Sancho Caminense Jadon Sancho No me voy a quejar yo Por un Sancho Bueno, encima transferible Muchas gracias Muchas gracias Me sirve mucho Me sirve mucho Descarta a Simeone Igual valía algo A ver, más tweets de A No No, no voy a poner nada Yo creo que hoy Vacío de SBCs Justo salen los Toti Y vacío de SBCs Chicos Vacío de SBCs Justo cuando salen los Toti Solo están los delanteros Recordad que solo están Los delanteros Pero madre mía Vacío en SBCs Cuando salen los Toti Yo, de hecho Pensaba Que antes iba a haber Vacío de objetivos Antes que haber vacío de SBCs Pero coño No nos quieren sacar aquí Las monedas ni nada con SBCs Pues no No han sacado SBCs Y tampoco han sacado Votación para el Toti Número 12 Y tampoco han sacado Votación para el Toti Sub-23 Porque habían dicho Que iba a haber un Toti Sub-23 Mirad, aquí lo tenéis Desde la cuenta de Play Plus Por ejemplo Lo habían dicho Mirad como ponía Que iban a sacar Un Toti Sub-23 Que iba a estar por ahí Pues Llobao Renato Teo Y más Pero no sabemos nada Del Toti 12 Que otros Hay 12 Toti Y tampoco Ve el Sub-23 No tengo ni idea De qué ha pasado con esos No han dicho todavía Nada del tema Nada de nada Han dicho ¡Camina! No es azul No es azul El de 50 Qué puto susto Digo escocés Como sea icono Me voy de la vida No me acordaba De Robertson Tío No me había acordado De Robertson Os juro que estaba Viendo a Dalglis Aquí tío Os juro que estaba Viendo a Dalglis Tío Qué susto Chaval Qué susto Tío Estaba viendo a Dalglis Estaba viendo a Dalglis Ahí Venga Nos quedan Los promocionales Vamos allá Han puesto 12 de 45 Y 20 De Los premium De estos Bueno Los premium Es que no merecen la pena Voy a abrir los de 45 Nosotros no merecen mucho la pena ¿No? Si no camina Pasamos rápido Chicos Si no camina Pasamos súper rápido Mira Parejo Me sirve Te perdiste los de 100 ¿Habían puesto de 125.000? No lo vi Si pusieron de 125.000 No los vi Claro Me los perdí Igual voló Pero no sé Si hubo ronda Voló Estábamos viendo los objetivos Y todo el tema Oye Pero qué es esto Ni uno camina Antes de los hombres de 45 También es verdad Que los hombres de 45 Son bastante flojos Son bastante flojos Chicos Ah Era ronda de 50k Vale Entonces no pasa nada Que no nos camina Ni uno De hecho Ahora ni panel Dos seguidos Madre mía Por eso digo Siempre que no hagáis esto En casa Hermano No hagáis esto En casa Chicos Sabéis que bueno Porque el club Ya sabéis En el S2 Subete en Chile Me han dado Me han dado los FIFA Points Para gastarlos Y tener contenido Para vosotros Pero es que esto Esto no merece la pena Pero mira Ni un caminante No En hitos No han metido nada Chicos En hitos tampoco Y luego Para ver los sobreguardados Vosotros decidís Chicos Podéis esperar A que salga El equipo entero Podéis esperar A que salga Yo que sé La defensa Los centrocampistas Depende de los que os interesen Es que eso depende De los que os interesen A vosotros Chicos Eso ya depende De lo que os interese Depende de lo que queráis Si tenéis suficiente Paciencia Como para esperar A que estén Todos en sobre Pero como todavía No han dicho el día Si es que es muy raro Nunca habían salido Antes un viernes Ah mira Mertens Nunca habían salido Antes un viernes Chicos Los totis Siempre habían salido Un lunes O un martes Y siempre era hasta el domingo Entonces Me imagino Que saldrán antes Habrán salido antes Ahora la delantera Y tal Para que Cuando estén Todos juntos En sobres Todos los totis En sobres Dure más días Lo de que estén todos Y peten un poco más El mercado Y que ganen un poco más De pasta Con los sobres Y tal Me imagino que lo harán Para eso Para que dure más El evento de los totis Y que se abran más sobres Y demás Porque los delanteros Van a estar dos días Ni un caminante No habrá sobres de 45 Que son los peores sobres De la historia Todos los años Tío Todos los años Estoy Gafadísimo en estos sobres Mira Asensio por lo menos Vale 4000 o así Todos los años Son para mí Los peores sobres Siempre estos Para mí Los peores Sobre siempre Son los de 45k Tío Siempre Es verdad No miro las probabilidades Pero es que Ni un caminante Ni uno Mira Es que no pido un toti Solo pido Un caminante O algo Tío Nada O sea Van ya Casi 100 euros En sobres de 45k Y cero caminantes Imagínate Gastarte 100 euros Y que no te camine Ni un sobre Imagínatelo eh 100 euros 100 euros Y cero caminantes Imagínatelo Lo que son 100 euros Es una pasta Tío ¿Sabes? Es una pasta 100 euros Y si en este no camina Cero caminantes En 100 euros Gastados eh Mira Mira, mira Mira esto chavales Mira esto Pues nada Los famos que nos quedan Vamos a esperar a las rondas Porque los de 25 Casi que no merecen la pena Así que vamos a esperar A las rondas Luego Que los abriremos en directo Estos han quedado Güey para el vídeo Pero en directo Si queréis verlo en Twitch Eh Abriremos la ronda A las 8 Estaré hasta las 8 Abriremos la ronda Que salga a las 8 Y ya nos vamos Y ya acabamos el directo Pero bueno Eh Acabamos el directo Mirando hitos Si queréis Mirando el de aquí De hitos Que no Síguelo el furor por la plata Y todo esto Es el mismo ¿No? No, espérate El de furor por la plata ¿Es el mismo que había? ¿O es nuevo? No, es el mismo que había No, no Me había rayado Me había rayado Ya es el mismo Es el mismo Es el del sobre de 100k El de los platas No, no Es el mismo Es el mismo No, este ya estaba Es el que se habían pasado Tres pueblos De las platas No, ya estaba Es el mismo Me había rayado No, a nitos no hay nada Y en SBCs vamos a mirar Para despedir Pero creo que no Creo que hoy no ponen Ni un SBC Aunque se hayan caído Los servers y tal Hoy ni un SBC Hoy Se han centrado En poner un objetivo Y a vender sobres Que es normal El evento de los Totis Es el evento Con el que se gana La pasta Es el evento Que más Dilelo va Los Totis Entonces no es muy Para todo el mundo Pero está muy bien Ya dándonos un Suárez De 4 skills De gratis Un media 91 Ni tan mal Así que nada chicos Aquí acabamos el vídeo Decidme si lo vais a hacer A Suárez Decidme si en los sobres Guardados habéis abierto Algunos Y que os ha salido Y que os está apareciendo Este evento Que opináis del equipo De los Totis Que ha salido Pues Mbappé no Que era el fake El equipo de los Totis Entero Que os parece Que os parecen las medias Yo le hubiera puesto 99 a Lewandowski Así que nada Decidme todo lo que opinéis En los comentarios También aquí era en el chat Y nos vemos En el próximo vídeo chicos Adiós